Un día de repente me encontré allí sentada y dije ¿Cómo es esta generación de mujeres de hoy en día que nos enseñaron que teníamos que ser la cenicienta, la blanca nieve con esos castillos medievales y esas ropas? Y de repente dije, las chicas de hoy somos princesas pero no tenemos vestidos grandes ni castillos medievales pero mientras tengamos un hombre que nos quiera, somos princesas del 2002 ¿Y esto dices? Nunca hubo nadie igual a ti, que despertara en mí tanta sensación de amar Besar tu boca como quiero comentar, dejemos que esta noche ponga su velocidad No te preocupes si nos coges la mañana y no despiertas entre violines y trompetas Quizás fue musa de aquel fracasado poeta, cansa de besar rana y ninguna por sorpresa Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú no hay dos Come on, come on, come on, come on Monta con todo tu equipaje No te preocupes, mi nación, te mando mi carruaje Así que monta con todo tu equipaje Y pongan vino y comida en esta mesa Porque este reino ya tiene su brindesa Ahora tú buscas un castillo, tu preciosa dama Que será el hecho donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza, ni fama Pero si esta es mi tarta, yo te mandaría por mi corzo Es para el tres mosquetero a mi disposición Un sastre que sería yo la musa de su confección Tinto viñero, barriles de cerveza para tu y la princesa Y una botella de ron, almohada de algodón No te molestes, no te molestes si me vistes tu desvierta Yo esperaré el conflicto que todo se quede Y ese será el motivo para contar a quién y cómo tú no hay dos Como tú no hay dos Mira como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Sí, come on, come on, come on, come on, come on Como tú no hay dos 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 Mira como tú no hay dos 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 Vamos a escaparando bien lejos Haz una señal, mira, cuando secuestren tu viejo Yo vendré a buscarte con mi carruaje Ay, solo quiero, mami, que te relaje Que no hace falta ropa ni maquillaje Solo basta, dice, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, como tú no hay dos y Cómo tú, qué idea, cómo tú, baby, cómo tú, cómo tú Let's say, let's say, come on, come on, come on, come on, baby Baby, yeah, 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 yeah